¡Gracias! ¡Esperar la presentación! ¡¿Qué? ¡Gracias! ¡¿Ahora?! ¡¿Ahora?! ¡Hum! ¡Echo bien! ¡¿Echo bien?! ¡¿Allí no lo esperas?! ¡¿Pero no lo esperas?! ¡¿En serio?! ¡¿Esto bien?! ¡¿Que lo pasa?! ¡¿Eso?! ¡¿Tanto bien?! ¡Puedo! ¡Va! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡De cosas retro tengo mas cosas pendientes! ¡Vamos! 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 ¡No necesito estar ahí obsesionado con la actualidad del mundo del videojuego! Ni obsesionado con comprar una consola de nueva generación No he visto nada de eso Nada de eso ¿Para qué quiero comprar una Play 5? Si tengo ahí la trilogía de Bioshock sin pasar Que me pasó solamente el 1 Tengo el mío Va a ser de Genshin Impact El Street Fighter V también lo tengo ¿Es que para qué? No lo necesito para nada Tengo ahí un montón de juegos por jugar Y eso solamente de cosas actuales Y cosas que aún van a salir Actuales para la generación actual ¿Para qué quiero? Cómprame una Play 5 Ni va a tener así juegos Quitando Demon's Souls Remake Que me interesen demasiado Ni... Es que esté falto de juegos Tengo juegos de sobra Y aún tiene mucho trayecto Pero solamente el inicio de la generación ¿Por qué tengo que comprar una cosa nada más sale? No hace falta comprar las cosas nada más salgan Después de esperar un tiempo Y ya lo compras más tarde Y lo compras en mejores condiciones Más barato Actualizado Con problemas solucionados Que ansias con comprar las cosas del primer día Tío, ¿por qué? No hace falta Yo entiendo que yo que sé Hay algún videojuego que te mueres por él Porque es la puta polla Porque te encanta Es una saga que tú amas con todo tu corazón Como puede ser Zelda En mi caso Y que tengas que pillarlo del primer día Eso lo entiendo Pero tío, si no hay nada que te interese ¿Para qué? Simplemente porque está de moda Porque está en boca de todo el mundo Y quieres comprarlo solamente por eso Y luego no vas a utilizarlo para nada El partido de 20 goles, ¿eh, Gerbo? El anterior no, pero este sí Y eso que supone que este equipo es mucho mejor que el Majestic Se supone, vamos ¡No! ¡Vamos ahí! Dos goles más y llevaré la veintena Que tanto ya pidiendo Ya deja de llorar No me pidas más que pueda meter 20 goles Pero es que esto es una tontería, tío Yo no entiendo por qué ¿Por qué no se acaba ya el partido? Por mucho que yo deje ahora mismo el mando No me pueden meter tantos goles Como les he metido yo hasta ahora Y es que no han metido ni uno Ni uno Son malísimos 19-0 ahora Está flipando, ¿eh? Para que vean lo puto sencillo que es este partido Y luego otros partidos que son completamente jodidísimos No hay un balance de dificultad en este juego No hay un puto balance Vale, el gol número 20 Contento, gerbo Ya está Me niego a meter más goles Vamos a la defensiva Ya está Con 20 goles me conformo Eh, échame fotos, guachines Que os saco la navaja y os reviento Como no me saquéis fotos Me voy a regatear a todo el equipo Vamos a jugar a eso Que me da jugar a marcar gol Jugar a regatear Porque no quiero que me metan ninguno Quiero que se quede 20-0 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin ano Sin ano Sin ano Vamos a jugar aquí como unos gilipollas Vamos a jugar aquí como unos gilipollas Vamos a jugar aquí como unos gilipollas Y nos vamos a jugar Me vas a oler Y ya estaría Puto 20 goles Ya está No me lo vas a pedir Tan pesado que estabas Con nada tienes que meter 20 goles Ahí los tienes Y podría haber metido más Pero no quería A lo mejor podría haber llegado hasta 23 o algo así Madre mía Anda y súbeme la puntuación del equipo Porque es que es brutal Inframalorado, eso es buenísimo Bueno, todo esto lo hemos visto ¡Oh, rojo! Ahora luego con los eventos de subida y todo eso Lo hemos visto Así que lo pasaré rápido Está muy bien Pero Está muy bien El jugador es muy importante, pero el jugador de los jugadores de los jugadores... ¡Heh! Si no lo han hecho, no lo han hecho. ¿Dónde está el jugador de los jugadores? ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Hm? ¿Hm? ¿Has dicho algo mal a Takeshi? ¿Eso que ha dicho que eso es un de las cosas malas para el que no está mal? ¡Takesh fue la primera vez que la gente se ha ido a una escuela de los que no está mal! ¡Vamos a ver! ¡Eso es! Si, si no, si no es... Esa es la palabra que le puse al capitán de Nuki. ¡Vamos a empezar por aquí! Sí, ¿verdad? ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Ahora, ¿qué es eso? ¡Vamos a hablar! El no es un problema. No, nunca, nunca, nunca. ¡Tenemos que ir a la gente a mi lugar! ¡Que espere! ¡No, no, nunca, hasta ahora! ¡No, ya! ¡Que parezca! ¡Si! ¡Vamos a la mía! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mierda! ¡Pero que me lleve a la margenza! ¡Takashi! ¡Vamos a la margenza! ¿No? ¡Humbre! ¡Es un instante! ¡Es un instante! ¡Vamos a desinfectarla! ¿No? ¡Vamos a desinfectarla! ¡Es un instante! ¡Diatsu! ¡Un abuelo! ¡Me he caído en la infancia! ¡Que es un accidente de dificultad! ¡Ah! Bueno... ¡Pero que sea así! ¡No puedo pensar en eso! ¡Porque no, ok! ¡Ah! ¡Este es el pecado! El pecado es en esta parte. Esto ha sido un pecado. Te van a llevar a mi casa? Muy rara... ¿Por qué no? Eso es más... ¿Quieres que hacer lo mismo que Oliver hizo? Si Oliver pudo llevar un torneo lesionado, él quiere hacer lo mismo. ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No! Pero... ¡Viva! ¡Viva! ¡No os hoizo, Capitán! Ahora... ¡Ya sé! ¡Lo haré! ¡Eso es! ¡Realmente! ¡Se han conseguido hacer sotos de Tiger. En su tazón, ¡muyén! Es verdad, porque hemos podido seguir. Por último hemos podido protegerlo. ¡No es cierto! ¿Verdad, Captain? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que pasa, Gerbo? ¡Ha! 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 He escuchado por ahí un ruido. ¿Que ha sido? ¿Que está pasando, Gerbo? ¿Que es eso? Hmph ¡Ha! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! Por favor, que me da un poco de caña. Estoy harto. Me estoy aburriendo de tanto meter goles. El primer partido, dieciocho. Segundo, veinte. Ahora, ¿que? Veintidós. O que? Hasta que si oye. Es importante estarbamos en el momento de la prueba, ¿de acuerdo? Esto. Pero, poder, ¡no me moquas! ¿A todos por tu pareja? Tengo que ganar un ataque con el shot de la guerra mundial. Hmm, desde toda la unión, yo también me lo siento muy bien. Hoy es tu poder. Y... Eh, eh, eh... Bueno, pues vamos. Te preocupes, Takeshi. Tengo que jugar hoy también. ¡Vamos, todos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Pero no te pierdas! ¡Prepárate el deepakop vida! ¡Prepárate! Hostia, está interesante ese. Pues no sé, tío. Voy a pillar ese, a ver. O eso, o reordeno los grupos, una de dos. Si reordeno, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ah, así me mola más, la verdad. Así está mucho más guapo. Está más capo. No, 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 no. Se dice que la mejor serie de todas de Oliv Revinji es la de campeones hacia el mundial. Yo de pequeño pensaba eso, pero luego al volver a verlo de mayor, hace unos cuantos meses, lo vi, dije, ¿pero qué puta mierda es esta? Esto es tristísimo. No, hijo de puta. Puto bimbo. No, no, no. ¡Ah! ¡No se ve! ¡Que que sali! ¡Que sali! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Sonidos! ¡Que jodida! ¡Sonidos! ¡Sanad! ¿Que pasa? ¿Dónde está? ¿Lo vamos? ¿Dónde está? ¿Lo han visto? ¿Dónde está? ¡Solga! ¡Oh, por favor! ¡Que no es eso! Bueno, ¿Qué es eso? ¡Empeñate! ¡Vamos! ¡Esta es el Tiger Shot! Madre mía como la chupa Aquí al menos como tienen Mejor defensa que los otros equipos Pues ya me cuesta más Y menos mal porque ya está aburridísimo Solamente Benji puede dejar la portería Y quedar como el puto amo Nadie más Tiro del tigre Madre mía como yo quiero Es que es tan potente el tiro del tigre Que meto como me sale los cojones Antes por ejemplo Con Con Phillip Carahan o con Julian Ross Me costaba dos tiros Y aquí con uno ya reviento Y además que le he pillado mucho más Es el truco a los regates y todo eso Madre mía como arrasa con el bimbo Está mamadísimo Es gracioso porque el bimbo cuando juega a fútbol También era un puto guarro Que metía unos empujones y puñetazos y todo brutales Y barrigazos Bueno un huevo tío El puto regate de Mark Lenders No te preocupes Y aquí está ¡Cudoцы! ¡7,2,3,3,4,5 enlón services! ¡bel Pixel! ¡Suscríbete! ¡Felic Alternatively! ¡Felic idols! ¡Yo te cobro entre los coges, tu tienes sexólogos! ¡Puedo Vergleichando por un desatánguloominio mas! ¡S ¡Vamos! ¡Los dos! ¡El dolor! ¡Vamos! ¡Vamos, jugando! ¡Para dices! Lleguen... ¡Estos! ¡Estos! ¡Cállate! ¡Estos! ¡Es que... ¡Esta es la transferencia! ¡Dice, te atresa! ¡Este no lo vio! Es que es para partir ese puto culo. Yo creo que el tío lo hizo a posta. Se está tomando su trabajo a cachondeo, porque si no, no me lo explico. Cómo le puse esa voz. No, tío, se va a pasar. Madre mía, como arrabia el cabrón. Es una puta apisonadora. No, 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 no. Es que esa puta voz no se la puedes poner a un tío serio. Un tío que capítulos antes le ha metido un puto guantazo a su púpilo. Dejas de ver como que sea serio ese tío si le pones esa mierda de voz. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Pero, ¡huevelo! ¡Huevelo! ¡Tengo un reloj! ¡Huevelo! ¡Aaah! ¡Tenido! ¡Huevelo! ¡Huevelo! ¡Qué horrible, me acuerdo! ¡No! ¡Pero que sea el reloj! ¡Muchas gracias! ¡Huevelo! ¡¿Qué? ¡Losantos! ¡Huevelo! ¡Suscríbete al canal! Mami, como me sabe de la polla, ¿eh? Joder, como me estoy aburriendo, macho. ¡Aquí está, Katsu! ¡Aquí está, Katsu! ¡Hoy, aca! ¡No! ¡No se puede hacer nada! ¡Te lo comes y ya está! ¡Shiaga-san! ¡Oh! ¡Hoy, aca! ¡Hoy, aca! ¡Hoy, aca! ¡Hoy, aca! ¡No, aca! ¡No, aca! ¡Ah! ¡No, aca! ¡Hua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Escuchemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Y muchos bugs y muchos problemas Necesitan muchas actualizaciones en este juego Y no me parece bien eso de que Porteros que son unas mierdas Te paran un tiro así importante De un capitán importante como puede ser Julian Ross y todo eso No tiene sentido Se paran ahí tiros del tigre como si nada Algunos porteros Cuando esos porteros no se lo paraban de esa forma Hay porteros que tienen una resistencia que es ridícula Que no pueden aguantar tantos tiros del tigre por poner un ejemplo Entiendo que está hecho en pos de la jugabilidad Pero es que está jodiendo la narrativa de la serie No tiene sentido Eso en la serie no era así Deja de tener lógica Si lo haces de esa manera Porque la serie no era así Al igual que Alan que se pare ahí la hostia de tiros Cuando Alan no se paraba una puta mierda Yo entiendo que no es sencillo Entiendo que sencillo no es Pero hostia Hay cosas que dices que esto no Y seguramente sería por las críticas que decía la gente Antes de que se jode Joder es que te pones a cargar el tiro a mitad de medio campo Y metes gol Vaya mierda Que aburrido Que fácil no se que Seguramente serían por esas críticas Pero es que Estás fallando a la lógica de la serie Y al final si que tiene importancia Desde donde ejecutes el tiro Que alguna gente Pues decía que no tendría importancia Y si que tiene importancia No es lo mismo Cargar el tiro Desde aquí Que cargarlo desde el área Del contrincante En plan Tienes que hacer un juego divertido Pero que también tenga lógica Con respecto a la serie Lo que no puede ser es que Alan me pare un puto tiro del tigre Cuando Alan nunca se paró Un solo tiro del tigre E incluso ponen la misma cinemática Que Alan está ahí Que ni siquiera intenta parar El tiro del tigre Es demasiado para él Pues casi 20 goles En este partido también Y aquí en este juego Se para un montón de tiros Alan Que puede aguantar Dos o tres tiros del tigre Y en la serie no se para ni uno No tiene sentido Yo entiendo que es difícil Pero hostia Es que hay cosas Que no tienen ni pie ni cabeza Con respecto a la serie Muchas gracias No hay nada más que esto. Solo me siento... Solo voy a comenzar. Que la verdadera que todavía lo puedo hacer. Ni siquiera vamos a perder con el valor de sin embargo, si lo tienes. Mejor de esto. Vale. No, no, no te vayamos. Así que lo majoras de la mano. Vale, gano. Pero esto acabo de decir no lo que vas a hacer. Yo dije que voy a cortar ahora, ¿no? No quiero que no me quiera grabar, pero este ganó. O, bueno, el gran favor de no ser abierto. ¡Suscríbete al canal! Quiero volver a hacer esto, pero... ¿Puedo decir algo? Lo que me decido es sincero. Eso es, Huga. Ah. Sano. ¿Hu? Es una persona que tiene que ser enfermo. ¡Vamos! ¡Sano! ¡Sí! No, no. No, no. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Vale! Pero, si lo pensamos, esto es... ...yo, es muy... ...de acuerdo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mu! 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 ¡Vale! Vuelta. ¡Mu! 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 ¡Vamos! ¡Mu! ¡Tiene la caja! ¡No! ¿Qué? ¡Te he hecho! ¡Quieres! Venga, ¡qué triste! ¡Estoy listo! Perdón, Shuga. No es por tu culpa, ¡no! ¡Ah, no! ¡Esto es lo mismo que a Oliver! ¡Captain! ¡Vamos! ¡Vamos, Kaisa! Perdón, por eso... ¡Takesh! ¡Esto es lo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos, Kaisa! ¡Vamos a ver los malditos de los malditos de la izquierda! ¡Esto es lo mismo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás cansado? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, si no... ¿No? No sé si me quedé tan bien. Pero... ¿Habéis de verdad que uno mismo? El...! Lo sé. ¡No! ¡M-No! Claro, yo era un niño de adolescencia. Pero también yo era un niño de adolescencia. Y... El modelo de la escuela de la escuela, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un canal! ¡Es por eso que Oliver actúa de puta madre en el mundial! ¡Es por eso que Oliver no se abandona a su equipo! No, pero no solo eso. Me he hecho un esfuerzo y me he hecho un esfuerzo. Y yo, por eso, no lo he abandonado. No solo eso. Y yo, por eso... Por eso, yo... Por eso, por eso, esta liga... Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. ¿Quién es? Capitán... Que tal, tío. ¿Que tú? Me dejé la puerta. Bien, así que... ¿Pero qué? ¿Que estás a la piel? ¿Que estás a la piel? ¿Que te haces? ¿Que te haces? ¿Que te haces? No me dices que yo estoy hablando de algo tan bonito para que tú estás haciendo el teclado. Víctor, ¿qué tal? ¡Eso es que ya que te entré! ¿Qué te pasa? ¿El teclado está el teclado? ¡¿Si lo hemos hecho?! ¡No no te amaba mucho de que yo! ¿Me he dejado el teclado? ¡No te lo he dejado! ¡No basta!